Hola amigos, hoy vamos a hablar de Odoo, el software para gestión de RMAs, descubrelo con nosotros. Vamos con ello. Es fundamental un servicio de software técnico SAD y vamos a ayudarte a impulsar a tu empresa en estos negocios gracias a ello. Un RMA, autorización de devolución de mercancías en Odoo, es lo que nos incumbe hoy. Vamos a ver la gestión de devoluciones de productos como una parte integral de cualquier negocio de venta online. Casi todos los vendedores ofrecen la posibilidad de devolver un producto comprado y a su vez reembolsar, reemplazar o reparar el producto devuelto. El manejo de las devoluciones puede ser bastante complejo en ocasiones y si un vendedor no cuenta con un sistema de gestión de devoluciones eficiente, los clientes seguramente quedarán insatisfechos y esto es un problema muy grande. La solución, RMA de Odoo, ayuda a aceptar eficientemente las solicitudes de devolución del cliente, brindarle la opción de obtener un reembolso, una reparación y en consecuencia administrar varios aspectos operativos en Odoo, como crear un recibo de devolución, una orden de entrega, una nota de crédito, ajustar los niveles de stock, etc. Pero vamos con ello ahora, vamos a ver las características. Crea motivos de devolución predefinidos y predeterminados, establece la acción adecuada a tomar en cada momento, aprobar o rechazar la solicitud de RMA, elegir la acción adecuada para la devolución de un producto, como reembolso o reemplazo por el mismo producto o reemplazo por otro producto o reunir una reparación. Ajustar automáticamente el inventario mientras gestionas las devoluciones de productos, generar los documentos necesarios como orden de entrega, nota de crédito, orden de venta, orden de reparación según la acción elegida. Enviar también automáticamente una notificación por correo electrónico a la persona responsable para la próxima acción. Imprimir el informe de RMA y enviarlo al cliente por correo electrónico desde Odoo. También gestionar los números de lote o de serie mientras administras el RMA. Vamos a ver el proceso genérico. En esta imagen veis el proceso general de RMA con todos sus escenarios. Cuando se crea la nueva RMA inicialmente pasa a la etapa de aprobación. Si se rechaza la RMA se cierra. Si se aprueba genera además el recibo para llevar nuestro reembolso, reparación o reemplazo. Vamos a ver el escenario de reembolso en RMA. Cuando hay un escenario de reembolso en RMA verifica si la factura del producto devuelto se crea o no. Si se crea la factura se genera la nota de crédito para el cliente a partir de la cual se puede realizar el reembolso. Si no hay factura, RMA se cierra. El escenario de reparación en RMA. Este es el escenario de reparación de RMA que ves aquí. Se crea una orden de reparación y se procesa a medida que avanza. RMA se cierra a partir de entonces. El escenario de reemplazo en RMA. El escenario de reemplazo en RMA tiene dos casos. Si el producto que se va a entregar como reemplazo es el mismo que el producto devuelto, se genera una orden de entrega para enviar la orden al cliente y la RMA se cierra allí. Pero, si el producto de reemplazo es diferente al producto devuelto y se supone que la factura se crea para el producto de reemplazo, el sistema creará una nueva orden de venta de ese producto en particular y se cerrará el RMA. Como conclusión, el Odoo Software de Gestión en RMA que has podido ver es una gestión completa del proceso de RMA y es algo verdaderamente esencial en el proceso de venta online y de todo tipo de venta. Es lo que necesitas para impulsar a tu empresa al éxito de los negocios. ¿Sabes amigos? Comenta y comparte. Será un placer poder ayudarte. Contacta con nosotros. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!